El consultor de fondos federales y candidato a representar el mejor interés de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Energía Eléctrica, Edgardo Vázquez Rivera, criticó la falta de planificación y de continuidad de proyectos en esa corporación pública que prácticamente malbarató 200 millones de dólares provenientes de fondos ARRA. Puerto Rico recibió más de 200 millones en fondos ARRA hace unos años y realmente no hemos visto el efecto de esos 200 millones. Tenemos que hacer una buena planificación en la Autoridad de Energía Eléctrica, planificar a largo plazo y no solamente planificar sino que también darle continuidad a esos proyectos. Por ejemplo, es inaceptable que se hayan gastado durante el año pasado 52 millones de dólares en horas extras de los empleados cuando eso se pudo haber evitado, si se planificaba bien, cuándo es que se iban a hacer los servicios. El candidato opinó también que es deber de esa corporación atemperarse a tiempos modernos y a moverse a la utilización de energía renovable. La Autoridad de Energía Eléctrica puede adentrarse en el mercado de fabricación e instalación de placas solares como una fuente nueva de ingresos y en adición a eso pues que puedan suplirle una energía más barata y limpia, sobre todo limpia también para los consumidores. Nosotros tenemos que diversificar la fuente de energía. ¿Qué significa diversificar la fuente de energía? Que lo dice mucha gente por ahí. Es un poquito de todo, un poquito de petróleo, un poquito de gas natural, un poquito de energía solar, un poquito de energía eólica. Y con esa integración dentro de un sistema que esté moderno, que sea modernizado a los tiempos de hoy, pues nosotros cuando el petróleo sea caro, pues apagamos el petróleo y usamos el gas natural. Cuando el gas natural sea caro, apagamos el gas natural y usamos el sol. Con 27 años de edad y un bachillerato en antropología, así como un grado doctoral en derecho, Vázquez Rivera asegura que como a todos le agobia el alto precio de la energía eléctrica. Allí no se prende nunca el aire acondicionado. Tampoco estoy en mi casa, porque siempre estoy trabajando, y entonces estoy pagando 181 dólares de luz. Mi vecina paga 190 y pico dólares de luz en un apartamento que es exactamente igual al mío. Y yo estoy seguro que a muchas personas les pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que acabar con ese abuso de la factura de la luz, y por eso yo hice una página de internet que se llama www.acabemoselabuso.com para que todo el mundo se pueda comunicar conmigo directamente. Para votar por uno de seis aspirantes a representar el pueblo en la Junta de Gobierno, usted recibirá en su factura de energía eléctrica una papeleta que deberá devolver antes del 8 de agosto a la dirección detallada en el formulario, junto a su nombre y número de cuenta como abonado. Si su papeleta se extravía o no le llega, debe solicitar una nueva en la oficina regional del DACO. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Joa Marifelciano.